buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader o alejandro ayala hoy en hora colombiana son las 8 28 y en horas de nueva york 9 y 28 y vamos a esperar la apertura al mercado entonces los índices no podemos tomar ninguna decisión sobre ellos hay unos que están positivos y otro que estaba negativo pero la diferencia o el número no es como muy representativo x tiene un gap de 28 tiene aquí un ebay tiene un gap de 30 de que perdón de 11 m u tiene un gap de 20 ms parece ser que no tenga gap jd tiene un gap de 20 de 18 este si es un gap para tener muy en cuenta fue pucha de 32 50 a 36 esta no se debería operar según mi plan de trading y twitter tiene un gap de 85 de 30 todas tienen gap pero entonces vamos a mirar alcista 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 perdón por ahí este no tiene gap alcista alcista bueno la mayoría es un gap alcistas y el único que está así como demasiado grande es momo o sea que no deberíamos operar momo pero pues ya miramos a ver qué con qué sale el mercado faltan 12 segundos y tampoco nos podemos fiar de los índices hoy lo que espera que hacia dónde salen las velas en los primeros minutos bueno lo que veo hasta el momento es que el mercado pues x está en deciso twitter está en deciso y me gusta en deciso jd ebay si están en tendencia en una vela en velas verdes grandes miremos un momentico jd en 15 minutos jd no la podemos operar porque se está estrellando con la media móvil de 200 eso no miremos ebay en 15 minutos también estaría estrellándose con la media móvil de 20 centavos bueno hasta el momento no podemos hacer nada de nada ms vamos a ver si ms si nos da una bueno ms ms si no podría estar dando algo ya se acabó el primer minuto y estaríamos hablando de 95 vamos a entrar en ms listo entonces entramos en ms MU miremos MU en 15 minutos MU tampoco nos aplica porque está a 20 centavos de st UE se hace con la media móvil de 20 en 15 minutos 39 40 no hay muchas entradas hoy, bueno entonces aquí la primera operación entonces miremos esto perdón MS X, miremos un momentico antes de hacer cualquier cosa en 15 minutos esta si aplicaría porque estamos casi a un dólar pero esperemos que acabe esta segunda vela bueno si pasara del nivel de 25 yo entraría esperemos a ver estaríamos arriesgando 25 centavos o un poquito menos en X esperemos a ver bueno entonces la primera operación MS el riesgo fue de que aquí no me va a dejar hacer nada aquí estoy listo por si las moscas listo listo entonces ya entramos en las dos operaciones del día estamos confirmando una cosa acá bueno entonces ahora si calculemos lo que siempre calculamos o anotemos aquí más bien en el que el checklist entonces MS espere un momentico que me tocó agregar acá no la cogió ahora si MS agregamos por una vela verde ignorada perdón por una vela roja ignorada bueno ahora si comencemos a hacer a ver si nos dejan el mercado la primera operación fue en MS nosotros en MS entramos en 42.43 y el riesgo está a perdón que es lo que estoy diciendo 42.03 y estamos a un riesgo de 8 dólares pero como entramos con 2 lotos ya serían 16 dólares y el precio es 41.95 entramos ¿por qué? por una vela verde elefante en una posición positiva por anticipación como estamos cerca de la media móvil de 200 entonces lo vamos a poner a un stop de 120 dólares y al precio de entrada le vamos a restar 60 centavos o sea que sería a 41.43 listo ahora si miremos la de X entonces la fecha de hoy es 12.03 entonces símbolo X tenemos X y acá entonces nosotros arriesgamos acá si no estoy mal fueron de 0.20 0.3 al precio de entrada que fue 24 entonces arriesgamos 21 centavos por 2 lotes de la entrada 21 por 2 42 y estamos aquí y estamos aquí a un 20.03 2 lotes listo entramos por se puede decir que fue una vela de cola en la posición positiva por confirmación como estamos también cerca de los 4 fantásticos 120 dólares de pérdida y vamos a restarle al precio de entrada 20 20 24 le vamos a restar 60 centavos 20.24 menos 0.6 en 19.64 estaría nuestro stop loss listo ahora sí qué ha pasado en el mercado bueno antes de todo yo les dije desde la semana pasada que yo iba a comenzar a hacer otras cosas aquí en el trading y una de esas cosas es que estoy entrando con dos lotes como lo pudieron ver pero cumpliendo unas condiciones una de esas condiciones es que no arriesgue o que el evento más bien como yo lo mencioné es que el evento de entrada de esa condición para poder entrar con dos lotes tiene que ser menor o igual a 25 centavos ¿por qué? para yo solamente arriesgar 50 centavos en ese momento ¿qué pasa? que yo voy a a entrar con dos lotes en esas condiciones pero adicional apenas entre en en la operación yo ejecute aquí una orden a 20 centavos o sea miremos aquí X en 20.43 tengo una orden para tomar ganancias y yo entré en 20 24 o sea a 19 centavos de del punto de entrada eso era lo que digamos que mucha gente me decía que porque no tomaba ganancias rápidamente pues esa fue la solución que encontré entrar con dos lotes poner una orden inmediatamente después de entrar en la operación una orden a 20 centavos entonces vamos a ver y eso ya es automático mejor dicho apenas toque los 20 centavos pues nos va a tomar ganancias pero un segundito acá aquí en X me toca agregar a ver esperemos a ver que termine esta vela agreguemos listo agregamos en X entonces agregamos por una vela roja ignorada un lote entonces la idea es que con con ese con ese lote de más que yo vaya a entrar pues me gané pues 20 centavos 20 dólares perdón o los mismos 20 centavos no sé si de pronto esté haciendo el tener o de pronto no pero la idea es esa voy a entrar con dos lotes según las condiciones y voy a poner una orden rápidamente para que si digamos hay un día que el precio suba así demasiado y llegue y en los primeros dos minutos en el primer minuto logre llegar a los 20 centavos entonces pues me ganaría 20 dólares de una vez eso es lo que lo que la solución que encontré para pues no perder tanto dinero o más bien no perder sino cuál sería la palabra acá no dejar ir tantas ganancias esa sería la palabra estas órdenes las ejecuté supremamente rápido porque lo puse con una tecla rápida y así y aquí así es como lo estoy haciendo con una tecla rápida no con varias teclas sino con una eso es instantáneo que esto esta plataforma pues uno puede poner lo que quiera de órdenes las puedo poner a 5 centavos a 10 centavos como desee con una sola tecla lo demás voy a dejarlo igual la gestión de de cómo se llama de la operación que voy a salir en nuevos máximos y eso lo voy a dejar absolutamente igual lo único que cambia es que voy a entrar con dos lotes en ciertas ocasiones que hoy se cumplieron y voy a tomar ganancias rápidamente a los 20 centavos de la de la primera de la entrada de la entrada me hemos dicho a ver de MS MS podríamos estar agregando acá pero la verdad ya serían muchos lotes y prefiero no hacerlo ¿por qué? porque la verdad me siento nervioso es la primera vez que hago esto entonces espero pues no voy a ser tan como tan agresivo hoy además es que el mercado no está como muy pues no tiene una tendencia definida JD que ya vamos a entrar al principio en largo va en corto X pues entramos en largo y pues ahí está subiendo de a poco eBay también íbamos a entrar en largo pero está en corto M1 en corto Momo con ese gran gap se puede decir que está como lateral Twitter está luchando para hacer un nuevo máximo Microsoft se puede decir que está lateral entonces por todas esas cosas yo prefiero quedarme quieto además es la primera operación que estoy haciendo así y no hay por por qué presionar las cosas ayer ayer hice un error de supremamente novato porque pues yo esperaba que el mercado abriera a las 9 y media y cuando y yo siempre entro antes al mercado o confirmo que la plataforma esté bien o cualquier cosa y entre como a las 9 y 10 o 9 y que eran bueno antes de la apertura supuestamente la apertura cuando me veo que esto ya se está moviendo y dije no cambio el horario ni me di cuenta bueno en MS ya podemos tomar ganancias ¿por qué? porque estamos ah no pero todavía no no todavía cambio lo dicho porque este es el máximo que necesitamos superar pero necesitamos una vela que lo supere y en la siguiente bueno en X estamos a 3 centavos de tomar ganancias por la primera a un centavo vamos a ver si lo toma ah no ya lo tomo ya no sé si se dieron cuenta pero ya en en X en X ya me gané 17 centavos por lo que les había comentado de tener una orden a 20 centavos de la entrada eso está bien pero entonces en X ahora nos tenemos que hacer eso pongamos esto un poquito más grande muy pequeño bueno aquí en X lo que pasa es que estamos en en este punto del stop los a 20 28 ¿por qué? por una vela roja ignorada entonces ajuste ajuste en X por una vela roja ignorada entonces estamos en 20 28 listo estamos en breaking 2027 es el breaking y en MS no pudimos pasar este máximo entonces hay que seguir esperando a ver qué sucede la idea que yo tenía al principio de la tecla rápida al entrar en dos con dos lotes era ponerla a los 15 centavos del punto de entrada pero pues escuchando a Oliver en el último video decía quien uno puede tomar beneficios antes de los 20 centavos entonces pues decidí tener la regla a los 20 centavos es un poquitico como se diría más exigente se podrá decir pero pues es lo que dice el mentor y para eso pagué 1800 dólares para hacerle caso al mentor si no pues no hubiera sido nada de si yo no le voy a hacer caso a Oliver pues no me hubiera tomado la molestia de pagar los 1800 dólares así de simple es que pues lo que acabo de mencionar es el error que mucha gente comete pagan un curso y piensan que solamente pagando el curso lo pues ya van a ser rentable si no uno debe pagar el curso y uno debe hacer caso de lo que le dicen en el curso esa es mi muy humilde opinión creo que a ver uno dos tres cuatro cinco yo creo que ya nos toca pasarnos a un trailing stop en la media móvil de ocho bueno ms ms inventamos que pase de este punto de 42 18 no está ni tan lejos esperemos a ver no está ni tan lejos x x en 12 segundos decidimos si pasamos a trailing stop de ocho de la media móvil de ocho una decisión tomada entonces deline stop y estaríamos en 20 43 en estos momentos que pasaría en ms ms yo creo que va a pasar el stop aquí a ms a 4202 o sea break bien porque porque esto es una vela roja y fue ignorada por dos velas si se toca pasarla ahí entonces ms entonces estamos en una vela roja ignorada y el valor es de 42 01 vamos a ver si el movimiento aguanta y estaríamos perdiendo 6 dólares en ms en ese momento sería un break y bien mejor dicho vamos a hacer otra cosa vamos a poner aquí al s y le vamos a poner 4201 y 3 veces porque tenemos 3 lotes 1 2 y 3 confirmemos todo ms listo aquí está la de los 20 centavos y el la del paro de pérdidas vamos a ver si sucede o no sucede en x miremos que ha pasado en x bueno x va a ser un retroceso pero nosotros tenemos que esperar a que esta vela acabe y en ese momento si tenemos continuación salimos si no no a ver miremos momo con su super gap cada vez me doy cuenta que es mejor no operar los gap mire aquí subió yo creo que mucha gente subió y subió hasta 37 y mire bajó casi un dólar y 20 centavos los gaps son para gente que tenga mucha experiencia de operar yo antes operaba estas cosas si a veces ganaba y a veces perdía como todo mejor dicho pero me doy cuenta que es mejor no a ver x que va a pasar con x bueno x si nos pasa de este nivel de 2042 nos vamos entonces vamos a poner aquí al al s 2041 pongamos y son dos lotes que tenemos otra vez 2041 dos lotes y señores y confirmemos que todo esté en orden 2041 x ya de ahí la operación se cerraría bueno de que nos salvamos hoy nos salvamos de entrar en jd ah pero es que véalo venga miramos de una vez porque es que esto está muy interesante jd en 15 minutos el precio subió y se estrelló con la media móvil de 200 y mire para abajo y en ebay exacto bueno en ebay no es exactamente igual no el ejemplo aquí es jd y eso me gusta mucho porque uno debe hacerle caso a esto a la media móvil de 15 minutos para eso es que yo únicamente utilizo la temporalidad de 15 minutos para mirar dónde está la media móvil de 200 y pues acá es un claro ejemplo que funciona en mv ahora que está la media móvil cerca bueno aquí está la media móvil cerca pero igual no rebotó no rebotó en la de 200 rebotó antes pero no tiene nada que ver la de 200 ahí me gusta me gusta esto hoy ¿por qué? porque las reglas que estoy teniendo en cuenta me están funcionando hoy no entré en en momo o ni siquiera la mire por el super gap y fue una buena decisión y en jd no entré en largo por la media móvil de 200 en 15 periodos eso me gusta a ver x x x x esto es un pequeño retroceso ahí puede ser que lo supere y ms ms también tenemos buenas noticias estamos a dos centavos vamos a dos centavos vamos a dos centavos vamos a esperar miremos un momentico x si llegara a superar este nivel del 21 del 2059 en la siguiente vela tendríamos que tomar beneficios ¿por qué? porque este es el nuevo máximo en esta acción igual que lo que estamos esperando en ms en ms estamos esperando que supere el 4218 y en la siguiente vela tomaríamos beneficios esperemos a ver cuál de las dos sucede primero o si ninguna de las dos sucede bueno necesitamos un centavito más bueno aquí ya coloqué una orden está en 4220 la orden que acabé de colocar para del nuevo máximo y esta es la orden de los 20 centavos de la apertura esperemos a ver qué sucede y x x todavía no lo ha no lo ha superado y ms se nos devolvió pero lo que estoy pero lo que estoy viendo es que aquí podríamos mover el stop loss si de ms por este por qué porque esto es un pullback hasta este punto y uno puede pasar el stop loss al pullback cuando ya el recorrido lo vuelve a hacer un 80% entonces la regla se cumple en ms y entonces esto en este momento cuando llegó y hizo este movimiento se convirtió en un pivote y por ser pivote entonces lo podemos pasar a este punto entonces en pivote es a 4209 42.09 y pongámoslo a ver pongámoslo rápido a ver si podemos al s 42.09 porque se nos va a salir y tenemos cuántos lotes 3 1 2 y 3 confirmemos si ahí están y toca borrar estos 3 que eran el anterior 1 listo así ya estamos tenemos ms x el stop y ahí estamos bien y creo que se nos cerró o no se nos cerró ya se nos va a cerrar ms y aquí puedo decir que cometí un error no moví muy rápido las teclas acá y me va a tocar salirme por stop loss en vez de salir voy a tomar ganancias acá arriba pero bueno pero bueno así es un error de ejecución pero igual es error y aquí estamos a 3 centavos de lograr el máximo vamos a ver se me alcanzó a asustar casi nos saca y no me han podido mover a ver yo las teclas ahí rápidas miremos un momentico yo tengo mis órdenes para cerrar la posición en este punto en 20, 41, 42 pero mi stop loss está en este momento acá porque yo sigo haciendo el stop loss a dos velas a perdón a media móvil de 8 con dos velas entonces mi stop loss está todavía acá aunque tengo ordenes para parar acá por si llegara a suceder algo así como una caída como súbita pero esperemos a ver lo que necesitamos es que eso cruce este nivel estamos exactamente en el máximo ahora sí lo cruzó y ahora necesitamos esperar que acabe la vela para tomar ganancias no tengamos esto y para que no tengamos el mismo error de ahorita ah pero nos falta un minuto no quiere hacer el el nuevo máximo yo en este momento estoy viendo este costado de la pantalla y obviamente este porque MS está que se nos sale aquí ¿qué hacemos? no es que no todavía no se pudiera no se puede tengo muchas ganas de tomar beneficios eso sí pero no se puede no pues hagamos una cosa más hará una orden a 3 a 4 centavos ya la verificamos acá en X tenemos una orden aquí la fue la que pusimos en 20.60 estoy lleno de órdenes hoy este es el stop loss de MS el stop loss de X aunque ya está un poquito más arriba bueno estamos a un dólar de tomar beneficios en X esto es lo que me saca la pedra ahí llego ahí llego y lo 20.60 y no lo ha tomado no sé por qué siempre he peleado yo con esto pero bueno así es la plataforma así no se puede hacer nada otra vez aquí no lo tomo algo que me desespere esto es esto mire 20.60 y las órdenes están 20.60 aquí está podrán decir lo que sea pero eso a mí me estresa mucho y en MS casi también toma una una orden no me tiras casi no otra vez va para abajo si me preguntaran qué siento ahorita estoy estresado y por qué puedo estar estresado porque tengo muchos lotes esa es la razón voy a poner aquí emociones estresado en la otra estresado bueno por fin en X tomamos beneficios en el nuevo alto y nuestro stop sigue estando aquí en la media móvil de 8 entonces vamos a anotar esto en X entonces toma de ganancias tres impulsos no señores nuevo alto y ahí nos ganamos verifiquemos 33 33 dólares nos ganamos ahí entonces 33 USD y fue en 20.60 entonces como aquí en esta tenemos un poco de órdenes en X ya no es ya no es necesario tener esta orden acá durante dejamos 20.41 y lo demás es MS lo bueno de esta operación es que en este momento no me asusté porque mi stop loss estaba a dos velas de la media móvil de 8 entonces ahí estamos siguiendo el plan eso es lo bueno seguir el plan en MS también estamos siguiendo el plan pero en MS está un poquito más rebelde donde están mis mis tomas mis órdenes de toma de ganancias en MS ya se me olvidó MS tenemos este es el paro de pérdidas en 22 y en 20 que está bien arriba en 22 es la de los 20 centavos está bien arriba eso esperemos a ver que sucede igual no sé por qué estoy estresado si mi paro de pérdidas en MS está en en 4209 y mi punto de break even está en 4203 o sea me ganaría 6 centavos por 3.18 no sé por qué me estreso yo por estas cosas si se llega a salir igual voy a salir ganador y estaría cumpliendo el plan no sé no hay razón para estar estresado y aquí en X en X estaría perdiendo 3 dólares no más 3 centavos 4 centavos ahorita no hay razón pero si no se estresa perdón a ver MU miremos MU mi MU Dios mío que se hubiera podido hacer aquí en MU yo no operé esto porque estaba aquí en estaba atrapado pero la razón principal fue porque estaba cerca de la media móvil de de 200 este movimiento yo creo que nadie se lo esperaba nadie porque niquiera llegó al mínimo de algún día es el precio de cierre como el viernes en contra de cualquier pronóstico con la estrategia de Oliver Momo miremos Momo pienso yo que llegará hasta acá que es un número entero y ahí se quedará o rebotará pero que siga subiendo los 2 estamos a un centavo de salirnos en MS esperemos a ver que hace Momo ya está llegando a los 37 yo no creo que pueda pasar porque porque eso es un número entero primero que todo y segundo porque en la apertura cuando hay más fuerza llegó al número entero y se devolvió que hay más interesante por acá twitter twitter que podemos decir miremos la media model de 15 gracias a Dios salió esta vela al principio porque no entramos y esto aquí está en su mínimo del día ya está rebotando ya se nos cerró x esto MS se nos cerró entonces en nuestro checklist entonces cumplimiento del plan sí balance de la operación son 15 con 15 dólares bueno no se perdió antes de ganó notas ah pero espérenme antes de esto porque si no se me olvida verifiquemos que no tengamos ninguna orden acá listo ahora sí entonces notas cuando cuando llegó al máximo del día no logré tomar beneficios sí eso fue lo que pasó listo y ahora sí se está echando para atrás pero bueno ese es el paro de pérdidas ahí ya no no tenemos nada que hacer y nos queda x x que está en una tendencia poderosa y aquí podemos durar bastante tiempo pues ojalá sea así esto es una tendencia poderosa porque son velas pequeñas pero todas van subiendo en un ángulo de 45 grados no ha podido superar la media móvil de 8 y cada vez que sale una vela roja la siguiente vela es una vela verde ignorando la vela roja entonces eso es una tendencia poderosa y aquí no hay nada que hacer sino esperar a que el precio cruce la media móvil de 8 y si hay continuación de eso se cierra la operación yo tengo aquí una una orden por acá abajo pero esto ya no es necesario cerramos esto entonces como es una tendencia poderosa debería esta ser eliminada en esta misma vela vamos a ver si si o no si o no Oliver dice que en las tendencias poderosas se tiene que uno amarrar las manos no hacer absolutamente nada entonces a esperar a esperar mientras tanto voy a mostrarles las operaciones mías de ayer donde están Oliver Vélez operaciones marzo entonces esta es una operación y la otra fue en ebay esta fue la otra operación listo miremos como vamos estamos ahí bueno aquí no hay mucho que decir bueno entonces como les dije yo ayer me perdí todo este movimiento y entré en este en este momento ¿por qué? porque aquí esta vela roja fue eliminada esto es una vela roja que tenía violencia no tuvo continuación fue eliminada y además estaba soportada en la media móvil de 20 aquí pues digamos que yo estaba esperando era este máximo acá volví a agregar en este retroceso otra vez soportada con la media móvil de 20 pero de aquí para allá no logró hacer nada y la verdad me salí sin razón porque ya tenía tres lotes y también estaba asustado ayer entonces dije mejor me salgo y que la posición es positivo después de esto subió subió hartísimo pero pues ya ya que ya la habíamos salido bueno lo que les había dicho seguimos una tendencia poderosa porque sale un rojo y es al siguiente es eliminado por el verde tendencia poderosa y dice Oliver que aquí no tenemos sino que amarrarnos las manos en Ebay esta si me gustó más la operación pues obviamente tuve más más beneficios pero que fue lo que pasó bueno entré en este momento por dos cosas primero porque estaba en este momento entré ¿por qué? porque este rojo igual que en Twitter pues tenía violencia ya tenía un suficiente movimiento en rojo teníamos 1, 2, 3, 4, 5 velas rojas y adicional que fue lo que más me gustó de esto es que esto estaba soportado por el número entero entonces se elimina hay un retroceso pequeñito acá este retroceso es eliminado igual que lo que está haciendo en Twitter pero aquí si hubo una vela supremamente buena y con este con este máximo lo supera esta vela y en la siguiente saco beneficios saco dos lotes de beneficios y aquí espero y hago un trailing stop pero aquí ¿con qué media móvil? le hice con una media móvil de 20 ¿por qué? porque el movimiento estaba soportado en la media móvil de 20 algo que no me gustó de esta fue que aquí era el final del movimiento pero pues pues mi plan de trending dice que en el último lote tengo que dejarlo a que ella salga y pues en este momento en este momento fue que salió ¿por qué? este lo supera esta vela y acá hay continuación de ese movimiento así fue que dice esto que no es mucha plata pero pues el plan de trading acá sí se cumplió y eso es lo que más me gusta cumplió el plan de trading igual que acá acá sí estamos soportados en la media móvil de 8 periodos y en el momento de que nos cruce y tenga continuación en ese momento se lo cerramos y aquí podemos decir que seguimos todavía en tendencia poderosa y en la que estábamos MS pues está rebotando en la media móvil de 200 periodos pero gracias a Dios este pivote de acá nos ayudó espérenme y yo saco el lapicito de Oliver para que podamos ver los movimientos más fáciles entonces dice así vamos a poner los movimientos en qué color verde bueno entonces el movimiento de MS fue esto subió ah pero está muy ancho no pero está un poco tan delgadito por acá a ver borremos esto y ahora sí subió hasta por acá después bajo subió después bajo después vuelve y sube y esto es lo que yo le llamo el pivote esto de acá pero venga lo dibujamos mejor el pivote para mí fue este sube hasta este máximo baja y cuando hace el 80% es cuando yo decido aquí en este momento decido acá puede estar mi stop loss y pues hace el máximo pero no tomamos ganancias y pum se devuelve pero bueno no hay problema aquí más preguntas de YouTube por eso fue que puse el 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 stop loss en este pivote pero cuando después de que esto llegó que este 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 movimiento hacia la baja es había sido superado hasta el 80% en ese momento fue que pusimos el el pivote el stop en el pivote a ver no vemos esto que pasó ya miremos x x x esto no se quiere borrar porque eh que pasó que pasó borremos esta vaina no quiere borrarse ah ya se porque es jeje porque abrí esto tres veces es acá donde lo vamos a borrar listo entonces cerremos cerremos uno y cerremos el otro listo miremos si estamos grabando llevamos 55 minutos y seguimos en tendencia a poder usar lo que yo les dije aquí esto puede durar harto tiempo la tendencia poderosa pero pues si la puedo grabar toda y si les encantaría ver la tendencia poderosa completa miremos cuál miremos jd que está como interesante ay no mentiras miremos momo yo les dije que no iba a cruzar y si cruzó también está en la tendencia poderosa bueno yo pensaba que no iba a cruzar y si cruzó harto cruzó hasta casi un dólar más porque llegó hasta ah no pero en tanto un dólar medio dólar por eso es mejor que no me crean todo lo que yo digo yo comento todavía muchos 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 errores bueno seguimos en tendencia poderosa este estas dos velas se pueden combinar y hacen pues una velita roja y ya fue superada por esta vela pero esta vela verde entonces no hay de qué preocuparse y calculemos acá si me llego a salir estaría perdiendo cuanto un centavo un dólar no es mucho ahí está está cumpliendo la primera condición para salirnos que es cruzar la media móvil de 8 y esperar que se acabe esta vela y en la siguiente tener continuación nos faltan 19 segundos para saber si sí o si no tengamos aquí esto listo por si toca salirnos bueno ya se acabó la vela y tiene continuación a ver esperemos si nos llega a 62 nos vamos entonces vamos a ver otra cosa al ese y lo vamos a poner en esta 2062 y un lote listo ya tenemos la orden para no dar la esperanza si el precio llega ahí nos va a sacar jd fue la que no entramos así por la de twitter twitter llegó hasta sus mínimos del día y está tratando de subir pero aquí aquí tal vez yo hubiera entrado en esto en este punto porque por la eliminación del rojo pero pues no se hubiera hecho nada ahí MU está bien bien atípica hoy porque ah no mentira es atípica no bueno este movimiento si yo ya le he dicho este movimiento no le veo razón de ser pero este de abajo si porque porque llegó al máximo del día mirelo exactico 3940 no lo superó y además está rebotando en la media móvil de 200 en el periodo de 2 minutos pero mira aquí se ve como está de rara MU ahí se puede observar nosotros no nos hemos salido pero tenemos la orden ya puesta entonces no hay problema estamos cumpliendo el plan ya estamos más relajados porque al principio estábamos estresados ebay a ver ebay este movimiento no está en mi plan de trading ¿por qué? porque es un movimiento a la baja en una zona positiva y esto este retroceso creo yo que es por el precio de cierre del día de ayer y aquí coge el precio del día de ayer y ahí está pero lo está tratando de superar en este preciso momento se rebotó en la de 200 y casi en los mínimos del día tal vez pueda llegar hasta este punto y superarlo quien sabe la que sí me descrestó fue Momo yo nunca pensé que pudiera pasar de acá pero pues cualquier cosa puede suceder en esto del trading yo creo que fue una mañana difícil y lo bueno de esto es que estuve en las dos operaciones del día si estuve bueno en MS no es la del día cogí una del día que era esto que es mire esto tendencia poderosa y ahí aquí nos quedamos hasta que nos saque como es Twitter no MU nos toma es muy difícil JD es muy difícil MS no tomamos ganancias acá yo pongo eso aquí más bien entonces estresado emociones en MS dolor emocional emocional por no tomar ganancias en el máximo eso me está doliendo pero bueno MU lo de MU si estaba muy difícil de operar mucho el que le ha sacado beneficios a MU la verdad me le quito el sombrero ebay no sé para mí esto no ha aplica y ahí está reaccionando lo que les dije estaba reaccionando al precio de cierre de ayer a ver miremos X X acá momentico estaba mirando en X y en la temporalidad de 15 minutos había algún soporte pero pues no la verdad no hay nada que no deje cruzar el precio de este punto pero yo ya la noto cansada y creo que aquí nos va a tocar salirnos y ya toca salernos a ver listo salimos y cerremos esta orden allá quedó cerrada sí ya bueno ¿por qué no salimos? porque esta vela cruzó la media móvil de 8 y tuvo continuación entonces pues se acabó el día 102 dólares a cierto que no me ganaba más de 100 dólares pero bueno en una sola operación ¿cuánto fue que nos ganamos? 87 bueno analicemos esto y terminamos el video entonces cumplimiento del plan sí balance de la operación 87 notas vamos acá tendencia poderosa nos salimos por la media móvil de 8 periodos a 2 velas listo emociones ya pues puse en un momento que estaba estresado bueno no es más me funcionó el primer día lo de lo de los 20 centavos en la apertura poner la operación entonces vamos a ver si mañana nos sigue funcionando muchísimas gracias por verme tengo algo muy bueno que compartirles sino que estoy trabajando en eso para no cometer ningún error ni nada pero la verdad les quiero decir que si les interesa esto del mundo del trending por favor síganme yo creo que esta semana no pasa que yo publique como tener esta plataforma gratis eso es lo que les estoy preparando sino que no quiero cometer un error aquí voy a dejar el link para que se suscriban y aquí voy a dejar otro video de un día que haya tenido ganador entonces muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana